¿Carlos Trejo es más mentiroso que Marte y Gareda? Soy el único mexicano que bajó al Titanic y que estuvo en el fondo del mar y que lo vio. Estoy en planes de crear el experimento más importante en la historia de la investigación paranormal. Congelar a un fantasma. Y pues se me ocurrió decir, bueno, pues quiero entrar al Área 51, ¿no? Y me lo autorizaron. El 95% lo conozco. Mientras, mientras. Mientras, él presentó una figura que sacó de un video de Natural Geographic, por Dios. Sin duda, Carlos Trejo es el cazafantasmas más conocido de México y de América Latina. En gran medida gracias a la composición de su clásico literario, Cañitas. Sin embargo, desde hace meses su reputación como investigador pende de un hilo. A causa de que Internet ha sacado a la luz las decenas de cuestionables declaraciones, que se la pasa dando a diestra y siniestra. De hecho, algunos creen que sus experiencias son tan exageradas que lo han terminado tachando como mitómano compulsivo. Hice la investigación del fantasma de John Lennon en el Dakota con Yoko Ono, donde me hice muy amigo de Rango Star. Este hombre originario de la Ciudad de México saltó a la fama a mediados de los años 90, por contar en su libro las experiencias paranormales vividas en su casa de la calle Cañitas. Y aunque al principio el relato causó conmoción e impacto, poco a poco se fue descubriendo que ahí había mano negra. Y uno de los primeros en señalarlo fue el mismísimo Facundo, quien en su programa incógnito entrevistó a una colaboradora cercana de Trejo y a un familiar que, según la oscura crónica, había fallecido. Ambos desmintieron rotundamente tanto las palabras como el trabajo del explorador de la otra dimensión. ¿Qué porcentaje de los videos de Trejo crees que sean falsos? Un 90%. Por ejemplo, el libro de Cañitas y esas cosas. Con puras jaladas. Otro que se dio cuenta de que había gato encerrado fue Alfredo Adame, pero cuando quiso desenmascarar a su nuevo rival, se topó de frente con el peor némesis de su vida. Le hice tres programas especiales donde lo exhibí como lo que es un mentiroso fraudulento mitómano. Muchos se confundieron y no sabían quién mentía y quién decía la verdad, hasta que el mismo Carlitos se echó de cabeza solo, con afirmaciones y anécdotas que superaban cualquier cuento de ficción y de horror cósmico. Según él, su labor ha sido tan relevante que hasta el gobierno de los Estados Unidos lo dejó ingresar al Área 51. Y pues se me ocurrió decir, bueno, pues quiero entrar al Área 51, ¿no? Y me lo autorizaron. El 95% lo conozco. También ha tenido el honor de visitar los laboratorios de Albert Einstein y hasta palpar con sus propias manos y ojos las profecías de Nostradamus. Cuando estuve en París, estuve con varios traductores y tuve en mis manos las profecías de Nostradamus, las originales profecías de Nostradamus. De igual manera, el trotamundo estrejo no se cansa de presumir las experiencias más extraordinarias imaginadas por la mente humana. Como la vez que fue en busca de la tumba de Drácula hasta la mismísima Transilvania. La cruz que quité. Esta cruz era la que protegía la tumba de Ercebet. En el castillo de Drácula, viviendo en Transilvania. Siempre me tomaban fotos y siempre salía esta, esta cara. O cuando se convirtió en el primer y único mexicano en descender 4000 metros para ver al hundido Titanic de primera mano. Soy el único mexicano que bajó al Titanic y que estuvo en el fondo del mar y que lo vio. Y no olvidemos la ocasión en que se volvió un experto en exorcismos, tomando el curso especializado en partido por el Vaticano. Estuve adentro de los exorcismos del Vaticano, autorizado por su santidad. Pero no creas que detrás de estos logros se encuentra un vil ignorante. Según sus propias palabras, el señor doctor, profesor, cazafantasmas cuenta con tres carreras. Contaduría, derecho y comunicación. Además de un doctorado honoris causa otorgado por las universidades más importantes del mundo, como Oxford y Harvard. Y eso no es todo. No, no, no. Este Da Vinci del siglo XXI también le hace a la música. Y ha tenido el gusto de compartir escenario con el ex baterista de la banda Scorpions. Además de que estuvo a punto de crear a la agrupación de rock más grande de la historia. La capacidad cerebral de este portento ha llegado a un nivel tan desmesurado que entre sus nuevos y múltiples experimentos pretende congelar un fantasma con Helio. Estoy en planes de crear el experimento más importante en la historia de la investigación paranormal, congelar a un fantasma. Así como adentrarse al fenómeno OVNI, con tecnología que ni Rusia ni Estados Unidos posee. Tenemos por ejemplo un observatorio y máquinas especiales para poder determinar todo lo que sale o entra de la atmósfera terrestre. Ante esta biografía digna de genio renacentista, gran parte del público cada vez se siente más inclinado a creer la versión de Adame. Pues en comparación con todo lo dicho por su rival, el antiguo presentador parece mucho más coherente. ¿Y tú crees que Carlos Trejo es más alucín que Martí Gareda? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.